¿Qué es lo que me ayudó? ¿Qué es lo que me ayudó? O sea, que hay como cuatro diferentes categorías del conocimiento. ¿Qué es lo que me ayudó? 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 O sea, eso para mí fue conocimiento que no fue así, esto existe, no es. Tal vez te das, luego haces un estudio de tu perfil profesional, de las experiencias que has tenido. Por ejemplo, si yo tengo un perfil en mercadotecnia, probablemente me vaya a servir mucho tener cierto conocimiento de uso de data science, ¿no? Porque esto me puede ayudar directamente a usarlo a mi carrera y luego puedes ser un business analyst, ¿no? Entonces, es como usar lo que ya existe para, pues, aportar o mejorar de tu stack actual de conocimientos. Entonces, creo que es un buen ejercicio para ver dónde estás tú y ver dónde está el mercado y lo que existe de tecnologías. Perdón. Bastante interesante. O sea, bastante interesante porque creo que eso es algo que todos nos enfrentamos, pero yo otra vez estaba pensando sobre esta serie de cambio de carrera. Dije, yo estoy en sistemas, pero la mayoría de las cosas que aprendí las aprendí en internet. O sea, ¿qué hago ahora? Las aprendí en internet. Entonces, se podría considerar que la mayoría de los que hacemos esto parecemos también cambio de carrera porque aprendimos. Y ese punto en el que tú estuviste de no sé lo que no sé, o sea, lo peor es de incertidumbre. A algunos, o sea, Nassim Taleb le dice incertidumbre. No sé si es el nombre correcto. Nassim Nicolás Taleb, el autor de Black Swan y esos libros que hablan sobre probabilidad, incertidumbre y esas cosas, le dice que eso es incertidumbre, ¿no? Entonces, me acuerdo específicamente yo de un caso en el que estaba aprendiendo a desarrollar páginas web y veía estas páginas hermosas que tienen un fondo que se mueve a diferente velocidad que se mueve el contenido principal, ¿no? Entonces, yo quería hacer eso, pero no sabía, o sea, estaba en tal ignorancia que no sabía ni cómo buscarlo, ¿no? O sea, ¿cómo se llama eso, no? Hasta que, pues por alguna razón del destino llegué a que se llamaba Parallax, ¿no? Y entonces, cuando sabes cómo se llama la cosa, ahora sí sabes que no sabes hacer Parallax, ¿no? Pero mientras no lo sepas, estás como en un hoyo negro, está chistoso. Pero tu estrategia se me hace muy inteligente. A mí no se me hubiera ocurrido hacer eso. O sea, creo que las experiencias que tuviste antes en los trabajos anteriores y toda la experiencia que ya traías de trabajo antes te ayudó a, bueno, no sé, a lo mejor tú me puedes decir que te ayudó a buscar la solución, porque se me hacía una solución bastante dirigida y concreta. O sea, ¿cómo se te ocurrió ir a, ah, pues me voy a ir a buscar a LinkedIn, por ejemplo, ¿no? ¿Tú querías específicamente un trabajo y por eso buscaste? Sí. ¿O cómo te llegó la idea? Y luego está CoverFlow. ¿Llegas? Es que yo todo lo busco en Google. O sea, sí, o sea, yo muy seguido, cuando tengo una duda, busco en Google. Y yo creo que tal vez lo que me pasa, que tal vez me llegó a eso, a esa solución, fue que yo termino en muchos rabbit holes. O sea, a ver, yo empiezo leyendo un artículo y luego me voy a otro y me voy a otro y luego me voy a otro. Y, o sea, gracias a eso encuentro como estos links, ¿no? Pero específicamente de lo de LinkedIn, sí, totalmente por mis experiencias pasadas. Porque yo ya, antes me la vivía buscando qué trabajos hay. Y porque, pues, por mucho tiempo no sabía a dónde dirigir mi carrera profesional. Que por mucho que yo tenía experiencias laborales, yo no estaba desarrollando ninguna carrera profesional. En nada, o sea, estrictamente hablando dirigido. Entonces, por eso yo creo que muchas veces, por ejemplo, me metí a OSC y empecé a buscar trabajos por rango de salario, la verdad. Pero, ¿no? ¿De qué? Oye, ¿cuánto pagan para esto? O sea, que, y eso nada más era para darme una noción de, oye, ¿qué existe ahí afuera, no? Creo que viene de ahí. Perfecto. Sí, o sea, creo que, creo que es una muy buena técnica. Lo que acabas de ver es un pequeño extracto de una charla muy interesante que tuvimos con el invitado. Te invitamos a ver la charla entera visitando el link que pusimos en la descripción del video.